Hola gente de YouTube, ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos con mi compañero Tazardur del canal Temporada de Juegos y bueno ahora vamos a vamos a empezar, decidimos empezar un gameplay de Resident Evil 5 en cooperativo para PC así que bueno vamos a empezar con el primer capítulo Vamos, bueno yo no me acuerdo mucho así que vas a tener que ayudarme a ver cómo era porque no me acuerdo los secretos y todo no me acuerdo dónde están, me acuerdo muy poco de la historia así que bueno vamos a disfrutarlo, pasé como cuatro años que ya no juego este juego. Sí, yo más o menos también y aparte estuve jugando otros juegos como el 6 así que es medio como que le perdí la costumbre al control así. Bueno vamos a organizar para elegir las armas, ¿no? Sí. Yo voy con Juegos, ¿Qué llevo? ¿Llevo los chalecos? Sí. Los chalecos como quieras, o sea te van a dar defensa pero por otro lado te van a ocupar lugar, yo creo que por ahora no los voy a llevar. Si te pones ponete solo el de combate porque balas todavía no van a tirarlos. Está bien. Y si no recuerdo mal, o sea tengo que poner el chaleco, lo pongo en el medio, ¿no? Sí. Y las cosas las tengo que poner como en cruz porque se cambian las armas con el stick, ¿no? Claro, armas y lo que son sprites y granadas te conviene ponerlos en los sticks arriba. Ahí. Y las balas en los costados, perfecto. Sí. Bueno, ¿Qué arma llevo? Voy a llevar, bueno, no sé qué vas a llevar vos. Yo voy a llevar un rifle y una ametralladora, o si vos llevas ametralladora llevo rifle y pistola. No, yo voy a llevar una escopeta y un... Vos vas a llevar un rifle. Sí. Ah, entonces llevo una pistola. No me acuerdo cuál. ¿Cuál es la que tiene más potencia? La... Esta creo, la zinc. Sí, sí. La zinc P226. 226. Esa. Esa. Esa me voy a llevar. Le voy a poner un... Una hierba. Pero vamos a empezar en veterano, así que por eso empezamos ya con armas. Sí. La escopeta me llevo... La M3. Y la M3 es la más potente. Pero no tiene ningún atributo especial, digamos. La Shadebreaker, esa tiene muchas... No, no tiene muchas balas. Y Shadebreaker dispara más... Dispara más rápido y tiene más... Es más abierto el disparo. Le podés pegar a más enemigos. Es para enfrentarte a grupos. La M3 es mejor para... Para enfrentarte a jefes. Porque tiene un disparo más concentrado y más potente. Claro. Y la... ¿La que es la Itaka? ¿La común? La Itaka tiene muchas balas. Y tiene buen... Buen crítico si apuntás a la cabeza. Bueno, la Hydra es una bestia. Sí, la Hydra ya es demasiado... Ventajosa. No la voy a llevar porque es muy bestia. Sí. Me llevaría la común. Sí. Los jefes todavía no van a ser tan poderosos. Y Macro ni eso no llevo todavía, ¿no? No, porque no te... No nos van a dar balas de magro. Balas no llevo. No. No, balas vamos a estar bien. No van a ser falta. Me voy a llevar, sí, una vida. Un spray. Unos 100. Unos 100. Uno me llevo al menos. Sí. Listo, creo que así voy a estar bien. A punto, ¿no? Sí, a punto. Listo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dejar las escenas gráficas para los que no juegan el juego. Estaría bueno que vayas contando un poco del lore del juego, ya que vos lo sabés todo. ¿De qué? Del juego, digamos, de los Resident Evil, que vayas contando un poco de la historia. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Resident Evil 5 es, digamos, tras la caída de Umbrella, en el año 2003, bueno, la trama de Resident Evil 5 cuenta como las armas biorgánicas pasaron a manos de terroristas, y, bueno, se empezaron a vender en el mercado negro, y entonces, bueno, nació una organización llamada la BSA, que, bueno, se dedica a neutralizar ese tipo de amenazas y viajar por el mundo enfrentando a, bueno, a los que hacen uso de los virus y las armas biorgánicas. Bueno, Chris Redfield, protagonista del primer Resident Evil, también, bueno, lo envían con la BSA a África, para arrestar a uno de estos terroristas, pero, bueno, después van a pasar muchas más cosas. Arrancamos en la ciudad de Nashville, ¿no? La ciudad que no está infectada, carajo, es normal. Lo que buscamos son terroristas, nosotros. A diferencia de otros Resident Evil, o sea, no están infectados con un virus, pero hay algo. No están infectados con un virus, pero hay algo. Restorando seguridad y estabilidad a varias regiones alrededor del globo. Bienvenidos a África. Mi nombre es Sheva Alomar. Chris Redfield. Tu reputación precedes tú, Mr. Redfield. Es un honor. Just Chris, gracias. Así que, ¿te va a acompañar a mi destinación? Sí. Tensión se ha ido muy alto desde el cambio en el gobierno. I'll bet. Intel dice que es un haven para los terroristas, ahora. Y no estaría feliz de ver un American, BSAA o no. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. ¿Estás ok? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Bueno, ahí vemos como Jill murió. Esa consiguió una nueva compañera. Sure. Después van a explicar cómo es que murió Jill, insoportamente. Es todo lo que está luchando por. Quizás un día, lo descubriré. Bueno, ahí el africano dice algo que no sabemos. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do. And I'm going to see it through. Los morochos mirando mal, siempre. Porque estamos en su territorio, logicamente. Sí, si entra un yankee, hace hacer macho ahí. Y sí, entra el tipo todo musculoso. Todo musculoso, haciéndose el langa. Ay, wey. This is. Bueno, arrancamos sin armas, sin nada. Aquí tenemos puro radar, tengo uno más. Al cuervo. Vamos por acá, por la derecha. Una situación común. Sí. Sí, es una escena especial que si te metés por acá, la ves y no te la perdés. Mapa, ahí se ponga. Ahí está el mapa, se activaba con el LB. Sí, con el LB también. Cualquiera de los dos, funciona. Hola. Se me deja pasar. Amigo. Nunca supimos. Erran realmente muy bien para hacer un viejo el juego. Sí, sí, la verdad. Y aparte de verse bien, corre bien. Es un juego, digamos, para como se ve, es un juego muy liviano. Sí. Si hacen todos los juegos así, se funden las nuevas consolas. No hace falta vender consolas. Encima, o sea, yo lo estoy jugando en Direct 9, no sé vos. Sí, yo también. Sí, yo también. Y no lo estoy jugando en la... Le bajé un poco las gráficas porque... Para grabarlo un poco más fluido. Sí. Lo aclaramos porque estamos jugando en veterano, ¿no? Sí, íbamos a jugar en Pro, pero como hace un tiempo ya bastante que no lo jugamos, es muy probable que nos maten a cada rato si jugamos en Pro, así que soy veterano. Sí. Total, es mejor que sea más fluido el video que... Yo te sigo, ¿eh? Lo voy a hacer así que... Bueno, acá está este tipo, que es carnicero, en realidad es un agente encubierto de la BSA que nos va a proveer de armas. Aquí, ven. Tú también. De esta manera. Tal vez por causa de un nuevo gobierno, con la gente alrededor de la que se ve un poco en la edad. Tú debes hacer lo que te vayas a hacer y ir a casa. Sí, realmente se arruinan el árbol rojo para nosotros, los americanos. Tengo tus armas para ti aquí. Jekyll. Este Resident Evil me gusta porque es como realmente una película, o es como que estás jugando a una película. Sí. Es una historia que... Si lo agarras vos, ¿agarramos los dos o cada uno tiene que agarrar? No, en realidad no los podemos agarrar. O sea, sí, no, es para los dos. Pero yo igual no la voy a agarrar porque es una pistola común, digamos. Si agarras acá no te da todo? No, te da una pistola común. Ah, pero me parece que hay que agarrarla porque si no, no nos deja pasar. Agarre. Ahí está. Sí, hay que agarrarla así o sí. Pero ya tenés un rifle, yo no tengo las cosas. Sí, ya estoy viendo. Tenés escopeta y la pistola. Ah, ahí me cambié. Había que agarrar la pistola esa nomás. Bueno, una más rara de la presión. Ah, ahí me cambié el traje yo. Qué bueno que se vean en las escenas gráficas con los trajes. Sí, eso está muy bueno. Un detalle muy bueno. ¿Vos le dejaste el original? Iba a poner el de The Stars, pero me olvidé. Ya para el capítulo 2 se lo podés cambiar, ¿no? Sí, en cualquiera sí. Esa es Leonora que está bien. Va a terminar de hablar. Sí. A ver. ¿Con qué era para ver las armas? Con el I. Si tenés el mando de Exos como yo, con la I. Esta es la pistola. La fea. No podemos seguir con la fea. Sí, la podemos tirar igual. Yo creo que la voy a tirar. Sí, yo también, porque si no voy a recargar. Recuerda, somos una equipo. Cuando se pasa, nos quedamos juntos. No te preocupes. No puedo ser tan grande como tú, pero todavía puedo guardar mi mano. Ahí está, voy a ir a dejarte. Escopeta, coso, listo, listo. ¿Dónde te fuiste? Estoy por acá. No recuerdo mucho cómo era. Era con este delante de la pistola, con este del cuchillo. Perfecto. Está bien. No recuerdo los controles mucho. Con este te digo, vamos. Sí, si lo mantenés, te da acceso a diferentes... Agarró. Ahí está, agarró. Hay otra por acá igual. Aquí está. La verdad ya no sé para qué estoy agarrando el dinero, pero bueno, ya tengo un vicio para agarrar el dinero, por más que tenga todas las amarras doradas. Ese grito está muy bueno. Ese grito está muy bueno. Vamos. Siempre en las escenas voy a tener una pistola, por donde uno la tenga. Sí. Eso sí es un... Ahí le meten una cosa horrible en la boca. Como plaga. ¡Pedegeme! ¡Que lindo! ¡Estás bien! ¡Ad.. ¡Suscríbete! 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 Toma, cortamos todo. Ah sí, que vivo, fue duro. Ah no, está por ahí. No, el degollar es muerte instantánea. Y aparte evita que salgan las plagas. Esto es para los pistolas. ¿Tiremos ahí? Sí. Porque siempre caen bien estos personajes, no sé cómo hacen para pegar esos saltos. ¡Opa! Y ahí se arma el lío. ¡Es el matón negro! ¡Vamos a darle! Bueno, tenemos dos opciones, huir o pelear. Ah, vamos bien. Sí, porque estos enemigos... Son muchos. No te preocupes, pero... Ahí va. ¡Vamos, Kirk! Los locales estaban hostiles y tuvimos que usar fuerza. No tenemos ningún plan de contingencia para esta situación, ¿no? Uy, cajita. Vos tenés... Agárrala, agárrala. Sí, sí, agárrala porque yo tengo un... Un mix. ¿Vamos a darle? Sí. No hay, no me apareció. Hay que darle para menos. Ahí va. Hay tremenda hacha en acá. Habla. Sí. Balas. Balas de anitralladora. Balas de pistola. Acá hay balas de pistola. Esta caja no tiene nada, ¿no? No, esas... Esas no. Acá hay balas de pistola. No sé, tengo varias balas. Para recargar era... Levantamos el arma y el de correr, ¿no? Claro. Las hierbas las puedes mezclar con el X. Seleccionás la X y la tirás. Claro, tocás la X sobre la hierba y la tirás sobre la otra. Y ahí tiene nada. Ahí lo acabo de hacer. Como para... Eso para no tener que darle a... A combinar, que es más lento. Vamos. A veces en un apuro, viste, querés combinar rápido. Sí, sí, sale a pasar. Vamos. Estamos llegando a donde empieza la acción. Una hierba... Eh, yo tengo... Tengo una también yo, eh. Agarra si querés. Voy a agarrar las balas. Voy a mezclar... Las dos verdes. Ya cuando te dan mucho, eh... Porque viene algo poderoso. Siempre se sabe así. En todos los juegos de estos... Si te dan balas... Si te dan balas... El pebé viene un bicho. Sí. ¡Ahhh! 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 ¡Golita! ¡Ahhh! ¡Paranito! ¡Mustradio! ¡No sabes lo que estás hablando! ¡Es una alegría! ¡Es una alegría de la muerte! Dime un momento... ...dejalo que se muera. Imagino que habrá visto que no había opción... ...y bueno, por eso dijo esto. Porque se me hace raro que no quisiera intervenir. Pero si, bueno, como está lleno, viste. Bueno, a muchos no sirvió no ayudarlo porque... Y ahora seguimos todos esos a por nosotros. Ahí vamos. Vamos a intentar reforzar todas las... bloquear las entradas. Lo que va a centrar es que agarro todas las balas. Todas las balas de pistola. Voy a intentar agarrar balas que no sean para mí. Acá ahí de pistola. Y en el cajón este... Ah, ya lo abrí. Ya lo abrí. Bueno, ahí ya lo pensé que quieren entrar. A ver. Igual. Aquí no me la acuerdo. Si. Mirá, uno se subió al techo. Lo acabo de ver. Estoy lleno. Ah, porque agarré la puerta tranquila. Gracias, ¿quién? No. No. Ok, bien. Sí. No, 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 no. Sí, sí, vamos. Muy bien, muy bien. No, 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 no. Vamos a escuchar la caja. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Van a perderlo? ¿Van a ganar? Ahora se viene el más complicado Ahí tenés balas de escopeta ¿Entró? ¿Ahorís algo cuando entré? Si, ya entró ¿Dónde estás? No lo vi Vení, vení por acá que tiro una granada Tírale, tírale Yo me voy Uff, me pegó la granada a mí Si, por eso te avisé Ahí voy Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos por acá Verí que yo voy a intentar darle con el rifle Dale Es un rifle medio lento, pero... ¡Corre, corre, corre! Zafaste de pega No tiene poder de detención este rifle Bueno Ametralladora, a pegarle, a pegarle ¡Vámonos! 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 Acá vamos a dar las balas Creo que hay uno tirado ahí que está bien Acá ¿Vámonos? ¡Vámonos! No me vi bien Aquí ¡Olé! Acá hay balas de rifle Agárrala Uh Especio ¡No! Exacto No sé qué pasó ahí Como que le pegué pero no vi que le... Me agarró a mí y... Lo mataste con la escopeta Ahí va ¡Ah! La... Me pegó ¡Ah! Me pegó! No tenía cabeza y me pegó ¡Oh! Uní fuego ahí sin querer Creo Si Bueno, buen mapa Bueno, si no estás, nos separamos ahora Creo que igual lo peor ya pasó Si Con el L... Con el L me localizás Si Si Acá hay una hierba Acá hay muchas balas, parece Deja de moverte ¡No! ¡No! ¡No me da! ¡Uff! No me da un cagotetito No... No me da un cagotetito Andá cerca mío, no! Cuidado tenés con atrás Ahí está A todos de un golpe Vamos a agarrar el dinero Ya sé para qué, pero Hay balas de rifle ¿Dónde? Acá, con las tellas, vení para acá ¿Y allá qué son las balas? De rifle también, vení Esto está más tranquilo ya, así que voy a ponerla en la pistola Acá tenés balas de rifle atrás Yo te aburo Una bola Ya pasó Colegas Uff, me llegó a pegar Qué buena, Pini ¡Vamos, vay, vay! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Vení, vení Corre eso, ¡vamos acá! ¡No! ¡Pero, salió uno de ahí! ¡No! ¡No! Después, limpiamos el lugar y buscamos las cosas Sí Esa cosa se lo podemos tirar a uno, ¿viste? Acá hay un arma, igual no la necesitamos No te quedaré esperando Voy a sacar la puerta ¡Hace ensayando un cobre! Sí Vienen... refuerzos Vamos a cubierta Cierto. Bueno, costó bastante. Hay que agarrarle la mano. Si, si, está difícil. Que vaya al final estaba tomando la mano, ah. Si. Los dos más miedos de penal son los locos de la motosierra. Bueno, terminó el capítulo 1. Buenísimo. Vámonos fue. Puntación, precisión, 65. Enemigos vencidos, 36. Muertes, ninguna. El tiempo restante, bueno, el tiempo y el rango SA. Por un poquito de precisión porque juegas con la metrallera. Claro, si. Me difié bastante con la metrallera. Bueno, este fue el capítulo 1, así que. Lo dejamos acá y seguimos en la próxima. Vale, hasta la próxima.